Hoy decidí dibujar unos labios comiendo fruta Sin duda son mi mejor dibujo hasta la fecha Así que, quédate hasta el final para ver el resultado Espero que te gusten tanto como me Bueno, en nada tienes el resultado ¿Podrías copiar el link mientras? Y aquí tienes el resultado, espero que te guste Gracias por ver el video